noticias de venezuela de última hora si algunos no se quieren medir por algo será fue el contundente mensaje de maría corina machado duro golpe para el régimen hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros nicolás maduro creó unidades para la paz para combatir la violencia en venezuela iniciamos con las noticias más impactantes más relevantes de venezuela y el mundo de última hora maría corina machado ha lanzado un contundente mensaje y un duro golpe para el régimen si algunos no se quieren medir por algo será les digo que las primarias van así lo expresó este pasado miércoles 4 de octubre la precandidata presidencial y coordinadora nacional de 20 venezuela maría corina machado en alusión a los comicios que definirán al contrincante de nicolás maduro para las elecciones del 2024 a 18 días tenemos que ver todo lo que hemos avanzado por allí andan algunos diciendo que no se puede que no están listos o hay problemas pero ya va aquí se está cumpliendo paso tras paso y día tras día todas las tareas se están llevando a cabo apuntó la dirigente a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que hay algunos que arrastren los pies por algo será si algunos no se quieren medir por algo será pero yo les digo que las primarias van el 22 de octubre nos vamos a encontrar en las calles de venezuela acotó en tanto la plataforma unitaria democrática de la oposición venezolana anunció su respaldo a la decisión de la comisión nacional de primaria de mantener la consulta interna para el próximo domingo 22 de octubre la plataforma unitaria democrática respalda de manera unánime la posición y los planteamientos anunciados ayer por la comisión nacional de primaria en el comunicado hizo público después de un amplio proceso de consultas expresaron en sus redes sociales por medio de un comunicado la comisión nacional de primaria rechazó este pasado lunes la propuesta del cuestionamiento este cuestionado consejo nacional electoral de aplazar el proceso hasta el 19 de noviembre y le pidió que colabore con la elección tal como está configurada entre las solicitudes de la comisión se encuentra gestionar un plan de seguridad ante los ministerios de interior y defensa y habilitar unos 400 centros electorales adicionales a los tres mil diez ya establecidos los mencionados comicios definirán al contrincante de nicolás maduro en las próximas elecciones presidenciales en principios pautadas para el próximo dos mil veinticuatro señores la oposición ha bajado muy fuerte y no están aceptando lo que les estén intentando imponer escuchemos que dijo maría corina machado por eso las primarias le tienen tanto miedo y a sólo 18 días tenemos que ver todo lo que hemos avanzado por ellos uno diciendo y que no se puede que si no están listos que si hay problemas ya va aquí se está cumpliendo paso tras paso día y todas las tareas que están llevando a cabo que el régimen ha puesto obstáculos y que hay alguno que arrastre en los pies por algo será si alguno no se quiere medir por algo será pero yo le digo las primarias las van y las primarias todas los ciudadanos en el 22 de octubre nos vamos a encontrar en las calles de Venezuela los libros de mesa se están formando en todos los 24 estados del país los testigos ya se están registrando los centros se han identificado que no hay gasolina pues iremos a pie que cortan la luz pues será caliente que nos sacan de un techito debajo de la mata mango pero aquí nadie nos para porque estas primarias son son de la gente son de los venezolanos y no hay excusas ya no hay excusas Venezuela está unida y sabemos lo que queremos es una Venezuela en la que todos los venezolanos nos abrazamos porque esas barreras que nos trataron de poner etiquetas de colores de religiones de sectores ya se acabaron somos venezolanos y punto ciudadanos de una gran nación y esta oportunidad la vamos a convertir en el hito de construcción de fuerza y de unión de Venezuela ese día 22 de octubre todos aquellos que tienen alguien que quieren mucho afuera quien tiene un hijo un hermano una mamá afuera ese día no es lo que vamos a hacer lo vamos a llamar tempranito hijo vamos juntos a que hora vas tu porque cuando yo esté allí votando te quiero ver votando aquí donde estés en Lima en Ecuador en España donde estés la familia unida y los que estamos aquí no los llevamos a los carricitos dicen chiquiticos al lomo porque esa es la historia María Corina Machado con los pantalones bien puestos tiembla el régimen señores en otro ámbito Nicolás Maduro creó supuestas unidades para combatir la violencia en Venezuela este régimen está aterrado con estas elecciones primarias Nicolás Maduro anunció la activación de las unidades populares para la paz y el Consejo Especial para la paz para combatir los llamados de violencia y resurrección en el país en una reunión de trabajo con el alto mando y político militar ampliado Maduro aseguró que las unidades estarán desplegadas en todas las comunidades del país hemos visto las amenazas y discurso de odio de pequeños sectores de la extrema derecha yo rechazo los discursos de odio confrontación estéril polarización violenta e intolerancia que se ha pretendido inocular con anuncios de violencia guarimbas y sus reacciones y enfrenteamientos otra vez dijo así mismo indicó que en el país hay una nueva guerra eléctrica que pretende afectar el sistema nacional ante esto afirmó que acabarán con los grupos delictivos comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo